¡Muy buenas! ¿Qué tal amigos? Hoy os traemos al canal este juego Omerta de Editorial GDM Es un juego inspirado en la ley seca estadounidense ¿Te gusta este tema? Pues ahora en un momento te explico Cómo se juega, vamos 1932 Chicago, eres el capo De una de las familias mafiosas Más importantes Y los intocables se están haciendo Arredadas en todos los almacenes Trata de reducir tu inventario De botellas de alcohol antes que los otros Solo quien lo consiga Escapará de ir a la prisión Muy buenas ¿Estáis preparados para saber cómo se juega este Omerta? Pues vamos allá Omerta, lo primero Se reparten cuatro cartas a cada jugador Aquí están mis cuatro Estas son mi zona de mimazo Luego está la caja fuerte Y la pila de robo Hay que dejar una zona para Pues para la pila de descartes ¿Vale? Como todos los juegos Bueno El juego funciona de la siguiente manera Primero Cada jugador Imaginarlo lo que se ve lo voy a poner así fácil Cada jugador cogerá de su mazo Y mirará dos Da igual el orden Yo voy a coger dos De forma secreta Para que nadie lo vea Dos cartas solo O sea, habrán dos Que no salen las que son Y a mí me ha tocado estas dos La de cinco botellas Y una carta de personaje Bueno, aquí está el verbercio Y el personaje Lo voy a decir El personaje no voy a decir mucho Porque lo que hay que hacer es leer Lo que pone aquí Super fácil Un momento ¿Te está gustando lo que estás viendo Hasta este momento? Pues dale aquí abajo Un botón que pone Suscríbete Dale like Comenta lo que te está pareciendo Y sin más preámbulo Vamos a ver Cómo se juega A este pedazo de juego ¿Vale? Para no alargar el vídeo Aquí pone que da Dos cartas de mazo Cuando la vayas a utilizar Que ahora les diré Cómo se utiliza Que es muy sencillo Tendrá que hacer el efecto Destacando Bueno Vuelven al sitio Y si elegís Elegir el jugador principal El jugador inicial Da igual El número de ronda de jugadores De esta partida Depende el número de jugadores Si hay tres jugadores Habrán tres rondas ¿Vale? El que menos puntos tenga Gana ¿Eh? Por eso pone aquí un cero Gana cero puntos El que quiere tomar Merta Cero puntos El resto Pues el siguiente Ahora lo voy a explicar Bueno Empieza la partida Vamos allá Lo importante Empieza la partida Y tú puedes Ahora el primer jugador Como no hay cartas de descartes Puedes o coger una de estas Coger una de estas O coger una pila de descartes Como no hay Voy a coger de De la pila de robo ¿Vale? Pillo una Y veo que hay Un 5 ¿Vale? Un 5 Esto lo vería yo solo De forma reservada ¿Vale? Y ahora de Sé que tengo dos cartas Una tiene 20 puntos Que los personajes También puntúan Y esta tiene 5 ¿Vale? Bueno Pues yo voy a coger La voy a intercambiar Por la de personaje Que tiene 20 Y la voy a coger En la pila de descartes Una aclaración Porque si escogieras La pila de descarte Si coges de la pila de robo Puedes Si ves una que no te interesa La puedes directamente A la pila de descarte ¿Vale? Tu imagina Que esta no me interesara La puedo dejar directamente Pero Pero Importante Si la cojo de la pila de descartes No la puedo devolver Me la tengo que tragar Si o si Realmente La pila de descarte Tú estás viendo Perfectamente ¿Cuál la es? La cogerás y te interesa ¿Vale? Bueno En el momento que En el momento que se pone aquí La carta de personaje Pues tienes que hacer su efecto Como he dicho anteriormente Cada personaje tiene un efecto Casi todos son positivos O para ti O para fastidiar a tus rivales ¿Vale? Esta da dos cartas Del mazo A quien tú quieras Coge dos cartas Sin verlas La he visto Pero como si no la había visto Y esas dos cartas Se las doy a cualquier jugador Que yo quiera Que esté jugando conmigo Aquí mismo Pues este Cuando más cartas peor Porque En la finalidad del juego Lo voy a decir Al final del juego Es Cuando tú creas Que en tu mazo Tienes siete puntos O menos Gritas O merta Cuando te toca a ti No en el momento De coger una carta En el momento Que te llega a ti En el turno Gritas O merta Desvelaría las cartas Y tienes realmente Siete puntos o menos Ganaría cero Y el resto de El resto de jugadores Tenía que desvelar Y se sumaría Sus cartas Y si tuvieran Siete o menos También puntuarían cero Pero si tuvieran más Pues puntuarían El número Que tuviera Según su valor ¿Vale? Bueno El siguiente Sería Me llega otra vez A mí el turno Y yo Decido Coger una carta Esta La de ocho La dejo aquí Y tiro esta ¿Vale? Muy bien Cinco Perfecto Muy bien Como al pelo Bueno Pues en este momento En este momento Si hay algún jugador Que tenga La carta cinco De botella El primer El más rápido La saca Por ejemplo Voy a dar dos efectos ¿Vale? Mira He hecho un poco de trampa Pero mira Una tengo diez Y otra cinco Voy a hacer las dos opciones Imaginar que yo Incluso el que la echa ¿Vale? Incluso el que la tira También tiene la opción Porque son todos los jugadores Yo la tiro Coincide El número de botellas Pues yo Esa la descartaría Directamente Tendría menos Carta En la final del juego Es descartar El mayor número de cartas Y tener Lo que he dicho Siete o menos ¿Qué pasaría? Si me equivoco Y tiro esta Cinco Que no fuera la misma Pues entonces La chuparía Volvería Y una de penalización ¿Vale? Si el siguiente Yo la pongo Y me machaco uno por encima Ese como ha sido el siguiente La volvería Pero no tendría penalización ¿Qué pasa? Si grito o merta Grito o merta ¿Vale? Mira Efectivamente No es que sea muy listo Aquí no hay siete o menos Hay más ¿Vale? Si hubiera siete o menos Puntuaría cero Pero como hay más Puntuaría La puntuación Más veinte de penalización ¿Vale? Eso lo iría apuntando Y se acabaría la ronda Pasaría a otra ronda Depende del número de jugadores El número de rondas Cuando se acaben las rondas Todas las rondas El que más puntuación tenga Pues perderá El que menos Pues Ganará Bueno Ahora viene Mi opinión personal Sobre El omerta La verdad que la ambientación del juego Ambientado ese rollo De 1930 y pico En Estados Unidos Tema de la ley seca A mi el rollo ese Me mola bastante Es bastante Bastante atractivo para mi El tema de Las vestimentas que llevan Aquí Como habéis visto en las cartas Aquí tenéis varios Que son los mismos Está muy chuli Muy chuli ¿Vale? Y El tema de la dinámica del juego De que me rompe un poco la cabeza Por el tema de que La finalidad del juego La finalidad del juego Es conseguir El mínimo punto Los mínimos puntos posibles Porque realmente Tienes que poner la piel De que si te cogen los Los policías De aquí del juego Y te pillan con menos cantidad De De alcohol Pues tendrás Menos prisión Y si tienes Si te pillan más Porque recordar Que la ley seca Era muy dura Entonces si te pillan Con mucho alcohol Pues vas directamente Pues a la A la Trena Al hack O lo que Lo que queráis Pues nada El juego Es muy divertido Aquí abajo pondré El link de la editorial Y de Específicamente El juego Para que lo podáis adquirir Si podéis Lo adquirís Y Si os gusta el rollo Como he dicho De De El padrino O cosas así La ley seca Pues Es muy aconsejable Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ahora si Dale like Suscríbete Comenta Y nada Y todo el rollo Hasta luego